Buenas tardes señoras y señores, estamos en el pueblo de Cuamo, pueblo de Cuamo, Puerto Rico. Parece que están dando la Santa Misa por ahí, nosotros estamos grabando por aquí. Estamos grabando la misa en ese lado, el pueblo de Cuamo, nosotros estamos grabando por aquí. Saludos, buenas tardes del pueblo de Cuamo, Puerto Rico. Estamos aquí grabando la Santa Misa, nosotros estamos grabando por aquí. La primera visita que hacemos a este pueblo de Puerto Rico. Nosotros seguimos grabando. Sabemos que la misa la están dando afuera, aquí en este lado parece que la iglesia sufrió problemas. O tiene problemas, sufrió daño por los terremotos, como en el pueblo de Yauco que estuvimos visitando estos días. Ya que ya la están reparando. La Santa Misa la están celebrando en aquel lado. Aquí tenemos la Santa Iglesia Católica del pueblo de Cuamo. La Santa Iglesia Católica del pueblo de Cuamo, de Puerto Rico. Vamos a acercarnos aquí. Aquí la tenemos. Este pueblo católico aquí del pueblo de Cuamo, de Puerto Rico. La patrón, tía. Que la misa la están mandando afuera, porque aparentemente hay daño. Por eso no estamos mandando la luz, pero vamos a la mirar. Qué daño me hicieron. Vamos a ver por aquí. Ahí la tenemos, mira. En casa de Dios, Puerto del Cielo. En la gloria de Dios, Padre, amén. Por eso. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Y concédenos servirte de todo corazón, para que recibamos el fruto de tu misericordia. Conmigo, Señor Jesucristo, tu hijo, que vivir reina contigo. Tenemos la que está en la campana en aquella esquina. Por los siglos y siglos de tu casa. Me saludó a todos ustedes. Seguimos por aquí. Unas calpas aquí, que tienen en la plaza, aquí en el duelo de Coama. Unos poquitos kioscos. Aquí tenemos el primer agujero. Pina huero. tenemos la piragua la plaza de la iglesia católica aquí en Cuba ahí está la otra parte de la iglesia acá, la otra fachada, la parte de la iglesia que está abierta por este área por este lado por aquí, la ven tenemos la paloma estamos en el país de Puerto Rico pronto estaremos visitando a Brasil un saludo a todos ustedes estamos en Cuamo Cuamo, Puerto Rico un pueblo bastante bonito pero veo como todo ha pegado aquí, juntos no sé a Salinas lo encontré como que más cómodo ahí dice ayunamiento mira para allá son las oficinas de ayunamiento viejas antiguas y y y y y y ah 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 y si quieren visitar el pueblo de cuando vuelo bastante bonito en la parte este es el puerto rico de la vida está bonita la plaza si no tienes obra porque obra está muerta algún día dirás tú tienes fe y yo tengo obra enséñame tu fe sin obra y yo por las obras le cobraré mi fe te amamos el señor aleluya aleluya